Vamos con el tercer punto, la relajación. Después de toda fuerza viene una relajación. La relajación va acompañada de buena respiración. En todo momento, mientras estamos bailando, debemos inhalar, exhalar. Esto nos ayuda a estar tranquilos. Recuerden, no es lo mismo estar relajados que estar flojos. Yo estoy relajada, me estoy gozando en la clase, estoy bailando, me siento bien, pero no estoy floja, como sin querer hacer nada. Entonces recuerden que hay un cambio, una diferencia muy grande. Vamos a hacer un ejercicio para contraer, o sea, hacer fuerza y relajar. Entonces vamos a empezar. 5, 6, 5, 5, 6, 7 y... Recuerda, no es continuar el movimiento, sino que es paro, relajo. Paro, relajo. Paro, relajo. 5, 6, 7 y...